¿Va demostrado que es el líder de Atlántida y de La Ceiba, donde se lanza y gana? Bueno, la verdad que el pueblo decide por quiénes ellos quieren. Nosotros solo nos postulamos, hacemos nuestra labor y damos a conocer nuestras propuestas y le demostramos nuestro cariño a nuestra ciudad. Sabemos que la ciudad de La Ceiba puede salir adelante. Siempre lo mencioné desde el inicio. Este realmente no es un proyecto político, este es un proyecto de ciudad. La ciudad de La Ceiba tiene que salir adelante y ocupa gente responsable, gente comprometida, gente que realmente quiere hacer las cosas bien y por eso hemos conformado un equipo de trabajo. Aquí no se trata de que yo voy a hacer trabajo solo, es el equipo que tengo que me respalda, gente con conocimiento, seis beños de corazón, como dije al principio, gente comprometida con el proyecto y con nuestra ciudad, que nos duele ver la situación en que está y que sabemos que las cosas se pueden hacer de una mejor manera y por eso estamos aquí. El buen estado de las calles es parte del desarrollo económico de un municipio y lo vemos que usted ha estado pendiente de esta situación. El tema del ambiente de acceso es fundamental para desarrollar cualquier comunidad, siempre lo dije, carreteras, agua, energía eléctrica y las telecomunicaciones son fundamentales para que cualquier comunidad pueda salir adelante. En el caso de nuestra ciudad hemos estado en un abandono total por parte tanto de la municipalidad actual que las calles dentro del municipio que le corresponden han tenido muy poca atención y también por parte del gobierno central que ha sido muy deficiente su atención. Ustedes compañeros que son de Colón saben toda la zona de La Guam como en qué super mal estado tienen las carreteras, el caso de Atlántida no es la excepción y lo que hemos hecho es con colaboradores, con amigos, y yo siempre lo he dicho, en la unión está la fuerza, con nosotros nos unimos, empresarios, amigos, ingenieros, además del equipo de trabajo, mi corporación o los que damos de candidatos a la corporación municipal, los regidores, todos hemos sumado fuerza para poder hacer ciertas reparaciones que están dentro de nuestro alcance, sin embargo lo que se ocupa para la ciudad de La Sella ahorita en todo el tramo de la SEA 13 es una cantidad millonaria, son varios millones esas reparaciones, pero eso le corresponde al gobierno central y aquí le digo yo al gobierno, se lo digo al fundorial, a INSEP, a la gente de INVEST, señores, para eso pagamos nuestros impuestos, son millones que se recaudan, son casi cerca de 100 millones que se recaudan en Atlántida con la tasa única vehicular, usted cuando paga su matrícula está pagando ese monto, eso usted lo paga para que le mantengan sus carreteras, y también se paga una tasa vehicular municipal para el mantenimiento de las carreteras dentro del municipio, adicionalmente de eso, cada galón de combustible que usted está comprando, un gran porcentaje, 30%, 40% de lo que usted paga, se va estrictamente para impuestos, ese dinero es para creación de carreteras y el mantenimiento de las mismas, entonces, ¿dónde está el dinero? Así como salía el mensaje anteriormente, la gente de Tegucigapa preguntando dónde está el dinero, yo les pregunto, señores, ¿dónde está la plata? ¿dónde está la plata para ejecutar las obras que necesitan todos nuestros municipios? ¿Una alcaldía endeudada en Aceiva? ¿No se ha hecho nada? La alcaldía tiene una gran deuda, es un gran reto, pero no es imposible, si nos unimos a trabajar, yo estoy seguro que la podemos sacar adelante, y como se los dije, si tenemos un equipo de gente capaz y comprometida, no hay nada imposible, y con la mano de Dios, ayudándonos y respaldándonos, creo que podemos salir adelante. Va a recibir una alcaldía quebrada, totalmente, con una gran deuda, pero se los repito, el reto va a ser más grande, pero no es imposible, y lo vamos a poder sacar adelante. Va a ver cuando se lanzó a diputado, y el diputado fue el más votado, aunque otro decía que era más líder que usted. Hoy dejó la diputación, quedaron espacios, al no participar, participa el alcaldía, un reto importante, y barra en Aceiva. Sí, la verdad que muy agradecido con el pueblo de Aceiva, y con todas aquellas personas que nos dieron el voto, de hecho, hicimos crecer el partido liberal en Aceiva, cerca de un 40% en votaciones, y también dejamos una marca interesante, fuimos reconocidos como uno de los más votados a nivel nacional, entre los alcaldes más votados. Eso lo agradezco y se lo agradezco a la población, y a toda la gente que tuvo confianza en nuestro equipo, y en mi persona, y aquí nos tienen ya preparados para la recta final, en las elecciones generales, donde nos vamos a enfrentar contra el partido libre, contra el partido nacional, y contra los demás partidos que van a participar. Un gran gesto que hizo Bader de la elecciones, una señora la llevó en silla de ruedas, gran cachureca, más de cualquier cantidad de cachurecos le dieron su voto. Hubo una gran parte de gente de otros partidos, del libre, del partido nacional, que manifestaron su apoyo, que nos iban a apoyar, a pesar de que era de otro partido, dijeron, Bader, creemos en tu proyecto, creemos en tu persona, y en efecto, en el caso de ella, fue un caso especial, donde un amigo muy cercano me dijo, Bader, tengo una persona que la quiero que me acompañes a llevarla a votar, es discapacitada, y por eso la vieron en silla de ruedas, y dije, pues, doña Raquel, con muchísimo cariño, vamos a ir a compromiso a llevarla, a cuidarla en todo ese proceso, y agradecerle, de verdad, su voto de confianza, el de ella y el de su familia también. Bader Dick nunca se le escondió a los deiveños, desde el inicio de la pandemia, haciendo proyección social. Pues, ¿cómo hacerlo, verdad? Si al final, en los momentos más difíciles, es cuando los que podemos hacer algo, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Siempre lo dije, y le dije a muchos amigos y empresarios, este es el momento de ser solidario, este es el momento de demostrar que el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir, y así es lo que les vengo y les repito, y se lo transmito a toda la población de aquí de La Guam, amigos, hay que darle la mano al vecino, al compañero, nunca sabemos cuándo la vida da vuelta, y es al revés, que nos van a estar dando ellos la mano a nosotros, de esto, de eso se trata, yo creo que las enseñanzas de Dios, eso dicen, ¿verdad? Hay que ayudar al prójimo, y yo creo que eso fue lo que nosotros hicimos, y no digo yo, digo nosotros, porque hay un equipo de gente que nos respalda y nos está apoyando. ¿Va a DERDIC generando empleo como empresario en esta zona? Bueno, dentro de los equipos de trabajo que tenemos, laborales, en el grupo de empresas de mi familia, pues siempre hemos generado empleo aquí, y mientras crecen los proyectos, crece el número de necesidad de colaboradores, y pues, eso es algo que lo tenemos que hacer todos, ¿verdad? Tenemos que crear condiciones en esta ciudad, para que no solo unos pocos crezcan, sino que todo el mundo crezca, y eso lo que va a generar es mayor demanda de colaboradores, mayor generación de empleo, eso va a ser mayor circulante, va a hacer crecer la economía, y le va a dar tranquilidad y estabilidad a las familias de la ciudad de La Ceiba, para que puedan pagar sus casas, pagar sus cuentas, tener un techo, tener comida en su mesa, y eso es lo que nos va a poner a hacer un gobierno exitoso. Si Dios lo permite, y todos trabajamos de la mano, lo vamos a lograr. Ya ha hablado con el actual alcalde, que perdió la elección, ya han tenido diálogo por la unidad. Siguen un poco cerrados, la verdad, el doctor Jerry y su mano derecha, Reconco, han manifestado por varios medios de que no se van a unir, no quieren comunicación, de una u otra forma, hemos tenido emisarios que los han buscado para que nos acerquemos y nos sentemos, que sean buenos y liberales, yo creo que eso les ha faltado, incluso por ahí dicen que el señor alcalde quiere aspirar a una candidatura independiente, ¿verdad? Prácticamente no sería como que renunciara al Partido Liberal, sería una lástima, ¿verdad? Que una persona por andar de cabeza caliente y no medirse en las cosas que hacen, tenga consecuencias que no le vayan, que no le vayan a favorecer ni él ni al partido, ¿verdad? Pero bueno, eso está, eso está en sus manos, nosotros ya no somos un movimiento, somos los representantes, el candidato del Partido Liberal, este es un proyecto abierto, y como lo dije anterior, no es un proyecto político, es un proyecto de ciudad donde necesita de todos, incluyendo al señor alcalde, él va de regidor dentro de la planilla, debería sumarse al equipo de trabajo, e invito al resto de la población que si quieren formar parte del cambio de la ciudad de La Ceiba, aquí las puertas están abiertas. Y los diputados, así como Javivi, que Javivi es una de las personas que, ¿cómo ayuda usted? ¿Se le dio vuelta? Hay que ser claro. Cada quien tiene la libertad de escoger con quién va a aspirar, ahorita ya, pues de una u otra forma ya salió electa, y es liberal, tiene que formar parte del equipo de trabajo, así como dijo Yanni, ¿verdad? Tenemos que sumar a todos los liberales para entrar a este proyecto, tenemos que unificar al partido, para poder unificar la oposición, y con una oposición unificada, vencer al Partido Nacional, y traerle los cambios verdaderos que Honduras necesita. Para concluir, ya tiempo le dijimos antes, de acuerdo a la deputación, y usted haría un candidato presencial del Partido Liberal, hoy ha demostrado, y lo ha demostrado con hecho, el más votado en Atlántida, y hoy gana la candidatura en Saiba, y con contundencia. Bueno, aquí hay que darle tiempo al tiempo, gracias por el voto de confianza, y eso en su momento, si Dios lo permite, y se generan las condiciones, podríamos llegar a hacerlo, por el momento tenemos que concentrarnos en la ciudad de La Ceiba, ¿verdad? No podemos, como dicen, ser luz afuera de la casa, y ser oscuridad interna, ¿verdad? Creo que tenemos que arreglar nuestra ciudad primero, para poder después aspirar a algo más grande, por fuera. Ahorita el reto está en la ciudad de La Ceiba, es un gran reto, si ustedes lo ponen en contexto, la deuda de la ciudad de La Ceiba, es casi el doble, si la pone en términos relativos, a lo que es la deuda general de nuestro país, es decir, si La Ceiba fuera Honduras, la deuda externa fuera el doble, de la que Honduras tiene actualmente, el reto en Saiba es más grande, que el reto a nivel nacional, en temas de deuda, pero yo estoy seguro, que la podemos sacar adelante, y confío en que Yanni va a cumplir su palabra, donde él dijo que nos iba a colaborar, bueno, dijo prácticamente que iba a absorber gran parte de la deuda, y eso es positivo, si el hombre llegase a quedar, creo que le va a dar una oportunidad, un gran respiro a la ciudad de La Ceiba, y la vamos a transformar, la vamos a sacar adelante. Muchas gracias.